Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos llamando la atención a todos los dominicanos y extranjeros que viven en nuestro país para que no bajemos la guardia y estemos muy atentos a la evolución y trayectoria de este disturbio atmosférico que se mueve hacia el territorio nacional. Este fenómeno que ya ha empezado a mostrar un incremento de la nubosidad ha aportado un aumento del oleaje desde Punta Cana hasta Puerto Plata desde ayer. Hoy también tendremos alto oleaje en esa zona de la costa atlántica. Mañana seguirán esas marejadas por la influencia de este fenómeno atmosférico. Se mantiene moviéndose hacia el oeste porque hay un sistema de alta presión ubicado muy cerca de Bermuda que ha empujado a este sistema meteorológico que estará incidiendo en el territorio nacional desde esta tarde. Vamos a ver cómo aumentará la nubosidad ahora en el transcurso de la mañana hacia el norte, noreste, también hacia el este y hacia el sureste del país. Después del mediodía incrementarán los aguaceros en esas mismas regiones, pero se extenderán hacia la cordillera central y hacia el noroeste. Para la noche tendremos el centro del disturbio atmosférico justo al norte del canal de la Mona. Y aquí vamos a tomar mucha precaución porque podrían incrementar las lluvias torrenciales, aumentando así también el potencial de inundaciones durante esta noche y la madrugada del viernes. Porque el fenómeno estará transitando al norte del país, muy cerca de República Dominicana, pero con su centro en aguas del Atlántico, incrementando así esas posibilidades de inundaciones, desbordamientos de ríos y cañadas hacia la región del Cibao. Gran parte del territorio nacional bajo los efectos de este sistema atmosférico. También la onda tropical número 54 se mueve hacia el oeste. El sábado estará incidiendo en gran parte del país con el aumento de las lluvias. Y por allá sigue moviéndose ya en el Golfo de México el huracán Rafael, que impactó en la zona oeste de Cuba con categoría 3. Ahora se desplaza en aguas abiertas del Golfo con trayectoria hacia el sureste de Estados Unidos. Así que vamos a estar muy atentos a la evolución de este sistema meteorológico, porque muchas zonas de República Dominicana podrían recibir los efectos indirectos de este sistema meteorológico. Y recordamos que estamos en noviembre. Estas han sido las informaciones meteorológicas.